Bueno, Bayubá Rodríguez, ¿qué se vivió hoy aquí en Náutico Sport? Bueno, hoy disfrutamos de lo que fue el torneo de invierno para la Liga Máster de Nadadores, o sea que son todos los nadadores mayores de 25 años, y hay pre-máster también, o sea que se invitan a nadadores, lo que son juveniles y lo que son mayores, ya van de la categoría 18-24. Entonces se van dividiendo a 5 años y tuvimos hasta la presencia de nadadores de casi 80 años. ¿Cuántos nadadores participaron? De esto participaron 134 nadadores de por lo menos 9 departamentos de todo el Uruguay, vinieron un ómnibus específicamente de la ciudad de la costa, otro de Montevideo también, entonces básicamente con los locales que tenemos nosotros, unos 10, 12, 15, hay 120 nadadores que vinieron, vinieron de todo el departamento, al menos de Plaza Colonia, los lugares donde están nadando y algunos que vienen de otros lados que vienen acá a nadar con nosotros. Y bueno, ahora estamos esperando los resultados un poco, porque son 13 clubes participantes, o sea, clubes de primera línea, clubes tradicionales, Banco República, Bohemios, Olimpia, Juventus, que son clubes de Montevideo, y otros Solís de las Piedras, y otras agrupaciones de nadadores. Entonces, bueno, fue una buena experiencia para nosotros, para vincularnos con ellos, para medirnos un poco a ver cómo estamos, y también para confraternizar en esto que es gente que de repente empezó a nadar de grande, o gente que se arrima a la natación después que ha tenido por ahí un pasado de nadador bastante importante. Sí, 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 esta es la liga de natación máster, este es el torneo de invierno, nosotros por primera vez nos presentamos, y también es la primera vez que se hace en el departamento de Colonia, porque Colonia no tenía piscinas climatizadas, o sea, si bien ahora la está teniendo, nosotros somos los primeros, y también pegamos el puntapié para tener por primera vez un torneo de invierno, obviamente en Colonia no se puede hacer, tradicional en eventos de verano, en lo que es piscinas abiertas, y este, bueno, piscina de invierno, entonces estamos justamente hablando para encontrar una regularidad para hacerlo, y una puntuación más allá de que este torneo tiene un ganador, un primero, un segundo, un tercero. ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, estas pruebas son básicamente de velocidad, son lo que son de 50 metros en estilo, 100 metros en estilo, y también se agrega la Federación de Actividad Subacuática, se hizo una prueba con nado con aletas, 200 metros con aletas, que es una modalidad que estamos tratando de implementar ahora, y ahora se van a venir algunas novedades, como hay modalidades nuevas de la actividad subacuática, para eso lo digo también, el próximo evento que vamos a hacer es un evento de tiro subacuático. ¿Cómo sería eso? Es con arpón, arco, blanco, como que si fuera la arquería, pero dentro del agua. Sinceramente estamos metiéndonos un poquito en el tema, a ver cómo es, y como siempre innovar, innovar en encontrarle una variante para que la gente se divierta, para que la gente pase bien, en este momento, bueno, están ahí todos disfrutando, confraternizando, y bueno, la excusa es el deporte, y el objetivo es pasarla bien y divertirse. Gracias. 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 Gracias.